Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Vamos a hablar de varias cosas. Uno, pues el tema de la coherencia y los alcances. Otro, el tema de las mortales, sobre todo mortales sin impactar así. Y otra cosa también, el tema del disparo, es decir, ejércitos de disparo. Entonces vamos a sacar lo primero, esto de Games Workshop, que nos puso aquí. Y la pregunta es, bueno, por una parte, ¿qué sucede con la coherencia? Que es algo que creo que es uno de los aspectos que más se ha criticado de esta tercera edición. Bueno, quizás ahora, pues no se está notando tanto el tema de la coherencia, porque este Generals, pues como que, no sé, cosas como los Stalkers, por ejemplo, pues Stalkers, me digo, de Osiarcas, tienen alcance 1, pero ahora pueden ser Galetian, por lo tanto, cogen alcance 2. Y luego, tenemos otras unidades que han ido actualizando, véase Ogros, donde les han cambiado es alcance 1 por alcance 2. Entonces, bueno, una de las cosas que comenté en su día, fue que estas unidades que van de 3 en 3, que deberían poder pegar en dos filas, o tener alcance 2, o algo así. Bueno, en parte, como os decía, lo que han hecho es que algunas unidades, tenemos por ejemplo Sylvainet, los Cournot Hunters, pues si van con espada tienen rango 1, si van con guadaña tienen rango 2, y claro, aquí es donde te puedes plantear, si los llevas en unidades de 3, como los Gorghuntas, por ejemplo, pues alcance 1, puedes llevar con alcance 1, si llevas unidades de 6, guadaña. Es decir, ya directamente te los separan. Los Gorghuntas, pues tienen los de la lanza, que tienen alcance 2, y bueno, aunque el cerdo en sí no pega, pero tienes la lanza. Entonces, hay esas formaciones raras también que se pueden hacer con ellos. La formación está en flor. Y entonces, pues bueno, hay cosas ahí que se pueden hacer, pero bueno, el tema de la coherencia, creo que seguirán actualizando algunos Wardscrolls. Es muy interesante lo que hicieron con los Chaos Knight, los Chaos Knight, que ahora pegan en dos filas, es decir, de atrás pega, el tema de la lanza. Entonces, pues bueno, son apaños que creo que son bastante interesantes, y creo que el problema de que están en el Wardscroll es que no los van a extender al resto, es decir, que pusieran una regla para caballería y cosas así. Pero bueno, creo que sí que deberían hacer algo, pues las caballerías a lo mejor que tuvieran una regla ya genérica, pero bueno, que al final quieren que cada una tenga sus cosas, pero no sé, podrían hacerlo de otra forma. Eso por una parte. Luego, el tema de las mortales al impactar, que bueno, esto viene más relacionado, quizás, con el disparo. Siguen ahí, van a seguir. Cuando hablamos con Adrián de un café con Archaón, el tema de Slanes, una de sus propuestas era que Slanes en vez de hacer las mortales al 6 para herir, que les hiciera al impactar, ya que todos los ejércitos, o prácticamente todos los ejércitos, los mortales, las hacen al impactar. Hay cosas por ahí también, como por ejemplo pueden ser la Grey Ward, que hace mortales, una mortales adicionales al herir. Y esto es un poco también porque se le puede dar que los 6 para impactar hagan impactos adicionales, que Slanes ya lo tiene de base. Ellos se le puede poner pues con Beladama, por ejemplo, con su magia. Entonces, es como que quieren buscar que realmente puedas hacer las dos cosas y desmarcarte un poco. Ya vimos que no, que las mortales van a seguir siendo a impactar en la mayoría de los casos, y que bueno, eso genera un problema con el tema de los héroes. Ahora, hay el rumor este, de que en este siguiente Generals, que se espera, o por lo menos los rumores dicen que está para enero, se habla de que no se va a poder disparar al héroe más cerca, perdón, no se va a poder disparar a un héroe de menos de nueve heridas si no es la unidad más cercana, pero va a haber un batallón que te lo permita. Bueno, esto habrá que analizar y ahora que ver si es así o no, por lo tanto, vamos a dejar ahí un poco aparcado. Y la pregunta es, ¿cómo están funcionando los ejércitos de disparo? Los ejércitos que están arriba son de disparo. Pues bueno, he cogido esta tabla, como podría haber cogido, no sé, la misma que hago aquí de meta y tal, pero bueno, he decidido coger la de Guinness Workshop, ya que es más oficial, pues bueno, ahí tenemos. Tenemos un poco de cada. Por ejemplo, Bestias del Caos, ejército de combate. Hijas de Cain, bueno, podemos decir que es un ejército híbrido, tiene disparo y disparo bastante duro con las Stalkers, así que bueno, podemos decir que es medio disparo. Zhenge, bueno, es otro ejército también un poco peculiar, se basa en magia, que magia realmente no es disparo de por sí, y luego tenemos los horrores disparan, los framers disparan. Bueno, podemos decir que Zhenge tira un poco más de disparo que de cuerpo a cuerpo. Bueno, también tiene discos, pero no es, no se basa tanto en discos oslistas, por lo menos lo competitivo, así que bueno, podemos meterlo también en disparo. Nurgle, combate cuerpo a cuerpo. Sonso B, Gemad, combate cuerpo a cuerpo. Bonn Splitted, bueno, Bonn Splitted ya sabéis que también es un caso bastante particular, el tema de los bigstabas estos que llevaban la lanza encima, se metieron y subieron 20 puntos, de 80 a 100, una subida de un más de 20%, bueno, un 20% si lo veis desde el otro lado, y bueno, veremos cómo van ahora. Entonces, Bonn Splitted, obviamente, cuerpo a cuerpo. Vale, cuerpo a cuerpo, 4. Seraphon, obviamente, disparo. Caradron, obviamente, también disparo. City of Sigmar, también es otro ejército que ha sido un poco híbrido. Tiene algo de disparo, pero bueno, diría que la mayoría de las listas no se basan en el disparo, sino que son más bien cuerpo a cuerpo. Vamos a ponerlo en cuerpo a cuerpo, 5. Fleshithest, cuerpo a cuerpo. Nighthound, cuerpo a cuerpo. Idoneth, vamos a decir también cuerpo a cuerpo porque es lo que más se basan, aunque tienen un poco híbrido. Sylvaneth, cuerpo a cuerpo. Y bueno, no sé si ya seguir, podemos decir Corne, cuerpo a cuerpo. Bigwag, cuerpo a cuerpo. Bueno, Bigwag tenía una lista raras, pero bueno, podemos incluso saltárnoslo. Fleshithest, cuerpo a cuerpo. Y Skaven, pues vamos a decir disparo, que es lo que más usa. Lumines, disparo. Stormcast, cuerpo a cuerpo. Soulblight, cuerpo a cuerpo. Legion del Príncipe, bueno, ya nada. Ironyad, cuerpo a cuerpo. Lumenspy, cuerpo a cuerpo. Slanes, bueno, es cuerpo a cuerpo, aunque podemos poner disparo porque tiene ahí disparo. Bueno, sería un poco así. Bueno, lo que llevamos ahora, sí, resumiendo, hay algo así como, creo que conté unos 13 de cuerpo a cuerpo y unos 7 o 8 de disparo. Así lo que es en este primer tramo. O sea, entre lo que sería en verde y parte de los que están en blanco. Entonces, bueno, podemos decir que hay más cuerpo a cuerpo de lo que hay disparo. Sobre todo, si vemos también lo que es la participación, también lo hay. Por ejemplo, C, o sea, hijas de Cain, sí que se ha jugado bastante, pero por ejemplo, C, bueno, y es un ejército híbrido. Cench no se juega tanto y también es un un ejército disparo, entre comillas, pero no se juega tanto, ¿no? O sea, Flamers no es lo que más se juega, sino que es disparo con, bueno, es magia y disparo con horrores y cosas así. Sí, con ese sí, menos 2 y menos 3 se puede poner en la salvación. Serafón también es un ejército que se basa en disparo, Carradon también. Y de estos, la pregunta es, ¿cuáles se basan en mortales? Bueno, pues hijas de Cain, sí que se basa en mortales, pues las stalkers hacen mortales a 6. Zench no se basa en mortales al disparo, sino que se basa en mortales con la magia y se basa en luego quitarte de salvación. Serafón se basa en mortales, es decir, tiene disparos inmortales, pero los eslizones te van a disparar haciendo mortales, Engine of the Ghost te dispara haciendo mortales, los Bastiladones sí que hacen disparo normal y luego, pues la magia con Croa, con Slank, también mortales a distancia. Caradon, Caradon sí que es más de disparo normal, sin mortales, o sea, tiene mortales, pero no es su baza principal, también te sube tirar el sol y todo esto. Tito Sigma, que decíamos que tiene algo de disparo, es disparo convencional que suele tener, bueno, a ver, tiene el, lo que es el, bueno, el carro este, que se quita hace mortales, pero cuando hablamos de unidades de 20 Ballesteros, pues daño de disparo normal. Siguiente, bueno, Idoneth, también cuando hacen listas de disparo con tiburones o así, son listas también, pues de disparo convencional. Silvaneth a veces también tiene algún arquero y tal, pero bueno, no es el disparo lo que más daño hace, sino que es su magia y los Kurnos ahí saltando. Y Skaven, Skaven es un daño también, bueno, vamos a decir, daño, si lleva cañones es daño mortales, si lleva Stormfiends, pues es daño convencional, con menos uno de Reign o menos tres, pero es daño normal. Y bueno, ya estáis ahí en los de disparo. Entonces, como veis, hay un poco, son un poco híbridos, hay tanto mortales como disparo, lo que sí. Pregunta también, pues el tema de mortales en los primeros ejércitos, los ejércitos se basan en mortales, o sea, bueno, vemos que en disparo, para concluirlo, es un poco híbrido. Los primeros ejércitos, algunos, sí que tiran de mortales, como Seraphon, Hijas de Zench, por ejemplo, se basan en las mortales, a disparo, pero luego tenemos a Kadron, que no se basa en ello, Zitis, que bueno, tiene algunas, pero tampoco es el daño principal, y Skaven, que depende de la lista, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero Skaven también es un ejército híbrido. Aparte del disparo con los Stormfiends, tiene unos alfa, o metiendo unos Guteraners, que también hacen mortales al 6, y luego tiene los alfas que te pueden hacer con un contact wall, con seis disparos mortales, bueno, vamos a decir que Skaven sí que va a mortales. Lo único que no va a mortales son los Stormfiends, que también pegaban muy bien para no ir a mortales. Así que bueno, sí. Y luego, ejércitos de melee, vamos a ver, se basan en mortales o no se basan en mortales. Bestias del caos, bueno, diría que no, es un ejército que se basa en machacarte con su superrend que tiene, y el daño y la movilidad. Hijas de Kain, lo he dicho, tiene mortales en el disparo, el resto es daño en combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, las Blood Sisters podemos decir que sí que hacen mortales por la habilidad que tienen, y bueno, y bastante bien que las hacen. Siguiente, Zhenge. Ejército híbrido, te hace daño mortales y daño normal. Pero bueno, podemos decir que sí que tiene bastantes mortales con el tema de la magia, sobre todo cuando llegas a 18 pulgadas de ellos. Nurgle, ejército que se basa en mortales, tiene su saturación y todo esto, pero las moscas te van a cargar hacia mortales, la enfermedad de todas las unidades hacia mortales, y bueno, tiene las bestias cuando cargan hacia mortales, o sea, mortales. Sonso Behemad, también, vamos a decir, el daño híbrido. Tienen cuando cargan también las mortales, más el pisotón y tal, o sea, las vestidas que te van a hacer. Pero sobre todo el daño, bueno, podemos decir que su daño sobre todo es en pegada. Cuando pegan, hacen daño gracias al rend, daño 4, menos 2, menos 3, daño 4, daño 2. Va más bien que daño normal. Bueno, Splitted, bueno, ya decimos que estaban ahí por los estabas, con ese rend menos 2, daño 2, pues se basaba en eso. Seraphon, pues sí, tiene muchas mortales. Tiene daño que no es mortales, pero hace mucho daño mortales. Caradron, no, es un daño normal. City of Sigmar, también, tiene ahí magias y cosas, te hace daño un poco híbrido. Aunque podemos decir que tira más de daño normal cuando lleva, por ejemplo, Fulminators y dragones, cosas así. Digamos que tira daño normal. O cuando lleva la Fenix War y estas cosas. Flesh Eaters, pues, bueno, se basa en las mortales que hace una miniatura, que es el Terror Heist. Pero bueno, en general daño normal, podemos decir. Aunque esa miniatura hace mucho daño, pero bueno, podemos decir que tiene mucho más daño normal en general durante la batalla. Idoneth, daño normal. Silvaneth, también, podemos decir que es híbrido. Porque te hace mortales con la magia, aunque ya no puedes tirar el permanente, pero con la magia del Warzone Revenant. Y con los Cournotes, cuando los teleporta, que aunque tiene una mortal, realmente, bueno, si es que no vuelven tal, lo normal es que el daño es el que te hacen con los guadañazos. Korneth, pues, podemos decir también que es un daño un poco híbrido, ¿no? Skarbrand hace muchas mortales. Los devoradores también a mortales en área. Pero luego también tiene mucho daño normal. Pero sí, vamos a decir que tiene unas cuantas mortales. Big Wag, bueno, saltamos. Fire Slayers, daño convencional. Bueno, también depende de cómo juegues ahí, pero daño convencional. Los Magmadors tienen mucho daño cuando van bien equipados. Skaven, ya decíamos que menos Storphins. El resto va mortales. Luminez, va mortales. Sí, va mortales. ¿Tiene cosas que no hace mortales? Sí, pero normalmente te va a jugar a mortales. Soulblight, te juega daño normal, sobre todo. Iron Yao, tiene alguna mortal, pero sobre todo daño normal. Gloomspite, daño normal, vamos a decir. Pues no se basa en los mortales. Slanes, pues normalmente daño normal. Slaves, daño normal también. Ogros, bueno, aquí en esta tabla podemos decir que también es daño... Bueno, entre las... Puedes decir que Ogros también es un poco híbrido. Como que en las cargas, si consigue varias cargas, te puede hacer unas cuantas mortales ese turno. Es decir, en el turno que carga te va a hacer mucho daño. Luego, si no consigue destrabarse o limpiar, pues a partir de ahí es daño normal casi todo. Bueno, ahora que también con el Metal Crunch que está nerfeado y tal, vamos a... Y bueno, las listas estas que están saliendo ahora de disparo son daño normal. Está migrando un poco. Ves Cloud Riders, quizás no le dieron tanto mimo como a los otros, porque los otros necesitaban más. Y veremos ahora si hay realmente cambio o no. O si Arcas se basan en daño normal y Clulevoid full mortales. Como veis, hay... Quizás... Quizás cuando hablamos de unos y otros, no se... No lleve la cuenta de los que eran mortales y los que eran en daño normal. Pero quizás sí que hay muchos ejércitos todavía que se basan en su daño mortales o basan parte de su rendimiento en las mortales. Entonces, la pregunta es... ¿Creéis que debería bajar el número de mortales? A ver... Esto es una pregunta, pero no va a pasar. Porque esto es el camino que ha marcado Games Workshop y no va a cambiar. Es decir, no van a cambiar las mortales al 6 para herir o no las van a reducir de otra forma. Hay los wards, ¿no? Hay miniaturas que ganaron wards que antes no tenían, que es un poco para paliar esto. Que luego también tenemos el amuleto del destino, que antes daba salvaguarda de 5, que se usaba con los monstruos sobre todo. Y que desde que lo pasaban así ya no lo usa nadie. Es decir, se fue a la mierda. Y bueno, era un poco también precisamente... A ver, también te ayudaba con el daño normal. Pero sobre todo para el tema de las mortales. Cuando te podían matar a mortales a distancia, por ejemplo, era un problema muy grande tener miniaturas de 400-500 puntos. Entonces, bueno, eso se fue. Pues sobre todo por gigantes, que abusaba mucho de ellos a tener tantas heridas. Y bueno, quedaron cosas así. En fin, no sé qué opináis de cómo está esto. Hemos hecho así un pequeño análisis de tanto ejércitos de disparo, ejércitos de mortales. Y bueno, no sé qué opinión tenéis, porque hay mucho... No sé, hay variedad. Hay variedad. El problema es que a lo mejor un 40 o un 50% de los ejércitos va a ser una gran fuente de su daño en mortales. Quizás es un problema. Sobre todo ejércitos que intentan jugar un poco élite, así. Tienen ese problema de que no van a poder. O las miniaturas grandes, miniaturas que cuestan 500 puntos, una macruza y cosas así. Se las puedes bajar fácilmente en un turno gracias a tener daño en mortales. Los ejércitos que tienen mortales no tienen problema en bajarse una macruza por turno. Entonces, frente a otros que no las tienen y por lo tanto no pueden hacerlo. Entonces, no sé qué opináis si debería esto bajar, si está bien la proporción. No sé cómo veis esto, cómo veis este meta que tenemos. Que ya os digo que igualmente independientemente de lo que pensemos se va a quedar así. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando. Así que bueno, no me lío más. Espero que os haya gustado el vídeo, esta reflexión. Espero vuestros comentarios y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.